Hasta aquí hemos llegado señoras y señores, el alto de Cristo Rey aquí en Santiago de Cali le ha puesto el fin al clásico RCN 2019 y Channel Plus y el canal CNC Colombia por supuesto ha estado durante todo el recorrido y a continuación les presentamos lo mejor del final de la carrera 2019 con el título para el español Oscar Sevilla y la victoria de etapa para Didier Merchan del equipo de Coldeportes. Desde el velódromo Alcides Nieto Patiño uno a uno partieron los ciclistas tras el sueño de caer más rápido en brazos de Cristo Rey allí después de 12 kilómetros en una etapa inédita, la sorpresa del día la dio un corredor Sub-23 que integra el equipo de Coldeportes Strootman quien ascendió al alto en 24 minutos y 56 segundos para quedarse con el honor de ser el ganador de la última etapa del clásico. Muchas gracias, primero que todo quiero darles gracias a Dios, a mi equipo, a mis padres, a mi familia, a toda la gente que me ha colaborado del Tolima, del Líbano y pues que más bonito poderles dar esta linda victoria. La culminación de la carrera en la sucursal del cielo es la ratificación de una ciudad deportiva, cívica y acogedora de todos los deportes especialmente el mejor ambiente para la cultura de la bicicleta. Este clásico RCN que termina en Cali, que nos fomenta el deporte en Cali, el amor por la bicicleta que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Cali para resolver los problemas de movilidad y sobre todo ver el deporte ya, que toda la juventud se enamore del deporte más de lo que está, lograr que más de un millón de caleños hagan deporte esto es una contribución importantísima para Cali. Ejemplo de trabajo, perseverancia y amor por el ciclismo es el español Oscar Sevilla que el día de su cumpleaños número 43 celebró su cuarto clásico y continúa intacto en su ambición de seguir triunfando. Felicidad, satisfacción, fruto del trabajo, muy contento, la verdad que no era fácil, no quería cantar victoria antes de llegar aquí al Cristo la verdad que tenía mucho respeto hasta contrarreloj y a mis rivales sobre todo, pero bueno, he sufrido mucho, le he dado todo como siempre encima de la bicicleta y me consagro campeón de mi cuarto clásico RCN para mí muy importante en mi carrera deportiva, creo que también para mi equipo, para mis compañeros como ejemplo, como superación, como trabajo y feliz, feliz, dedicárselo a toda la afición que durante la carrera me ha transmitido esa pasión, esa alegría, esa motivación igualmente a mi familia, que siempre están ahí, son las que se llaman la cantaleta cuando uno está entrenando que estoy gordo, que tengo que afinar, que tengo que entrenar más, que esto, que lo otro y la verdad que va por ellos, por ese trabajo invisible que nunca se ve, pero es la clave para los éxitos y muy feliz, y sobre todo a mis compañeros, que han sacrificado sus opciones personales de triunfos de etapas, de buscar montaña, metas volantes, por qué no en la general, por un trabajo para un solo objetivo que era ganar el clásico conmigo y muy contento. La mejor descripción de lo que fue la caravana de la carrera durante estos días la hizo el director del clásico Héctor Palauz Aldarriaga. No sé, no sé. Creo que vivimos 10 días felices, integrados, haciendo país. Es eso. ¿Y la llegada aquí se emocionó viendo este equipo? Oh, total. Viendo Cali, viendo la fiesta. Oh, felices. Casi 30 horas de batalla en las carreteras de Colombia para un clásico RCN que resultó vibrante con un gran equipo como Strontman Cold Deportes y la demostración que el ciclismo es y seguirá siendo el deporte más lindo e importante de Colombia.